Muy buenos días, le habla la abuela Ana, un saludo muy especial para todas las madres de Colombia y de todo el mundo entero. Y les va acá a dedicar una canción muy bonita, creo que les va a gustar. Y les va acá a dedicar una canción muy bonita. A mi mamita que está en el cielo y a las demás, que mi Dios me las bendiga a todas. Chao, la abuela Ana.